¡Santo! Dicha de no verla, porque su orgullo no la deja que vuelva La culpa fue de un mal entendimiento, que sin querer se volvió mi tormento Y ya no quiso oír aclaraciones, se fue llorando, llorando sin consuelo Pero hasta cuando corazón, vas a entender que en el amor No siempre manda la razón, cuando es muy grande el sentimiento Por eso deja de llorar, cariño debes regresar Que solo yo te puedo dar, la dicha y la felicidad Estoy sufriendo de puro sentimiento, por un amor que llevo aquí muy dentro Estoy sintiendo la desdicha de no verla, porque su orgullo no la deja que vuelva La culpa fue de un mal entendimiento, que sin querer se volvió mi tormento Y ya no quiso oír aclaraciones, se fue llorando, llorando sin consuelo Pero hasta cuando corazón, vas a entender que en el amor No siempre manda la razón, cuando es muy grande el sentimiento Por eso deja de llorar, cariño debes regresar Que solo yo te puedo dar, la dicha y la felicidad No siempre manda la razón, no siempre manda la razón, no siempre manda la razón No siempre manda la razón, cuando es muy grande el sentimiento Gracias.